Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Resurrección de Moisés Vamos a ir a la Biblia Justo en la Epístola Universal de San Judas Apóstol En el versículo 9 dice así Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo Disputando con él para el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Sino que dijo El Señor te reprenda Al revisar la vida de Moisés Es muy fácil poder recordar el tiempo de vida que él estuvo acá en la tierra Recuerdan 40 años en Egipto 40 años en el desierto Pastoreando ovejas Y 40 años también en el desierto Solo que ahora dirigiendo personas al pueblo de Israel Hemos mencionado también que Dios le dijo Cuando el pueblo estaba murmurando y exigiendo agua en el desierto Fue clara la instrucción de Dios hacia Moisés Que hablara Allí frente a la roca Y que la roca iba a vertir agua Claro, el momento no era para estar tranquilo en el caso de Moisés Así que él Me refiero a Moisés No obedeció a la palabra del Señor Fue, reunió a la gente Se puso frente a la roca Pero vimos Que él golpeó la roca Y no la golpeó una vez Fueron dos veces que la golpeó Así que Dios fue bien claro con él Y le dijo No entrarás a la tierra prometida Por cuanto has pecado Moisés lo entendió Y cuando llegaron a la frontera Entonces Dios le dijo Esta es la tierra prometida Puedes verla Y él la miró Mas no entraréis en ella Y así fue ¿Qué pasó? Moisés murió Pero hemos dicho Que para los hijos de Dios La muerte no es el final La muerte es un estado de inconsciencia Donde quienes mueren Creyendo en el Señor La Biblia dice Que resucitarán Cuando él venga por segunda vez Con poder y gran gloria Pero en el caso de Moisés Él muere Y cuando alguien muere Pues queda sepultado Moisés también pasó por ese proceso Pero más adelante Según lo que acabamos de leer Prácticamente Para él Vino ese momento Extraordinario Estando en un estado inconsciente Por supuesto Y Jesús lo resucitó Lo resucitó Así que no entró A la tierra prometida Terrenal Pero si heredó El reino de los cielos ¿Cómo lo sabemos? Bueno cuando fue Lo que conocemos como El monte de la transfiguración Cuando Jesús fue allí Y cuando él más necesitaba De apoyo De comprensión Y cuando era prácticamente El clímax de la guerra Entre el bien y el mal Allí recibió apoyo Y uno de los que vino para Auxiliar Motivando Animando Asistiendo a Jesús Fue Moisés ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña básicamente Que para el Hombre La mujer El niño El joven La señorita Que cree en el Señor Jesucristo Jesús fue muy claro El que cree en mí Dijo Jesús Aunque esté muerto Vivirá ¿Qué garantía tenemos de eso? Bueno El caso de Moisés El caso de Moisés Creyó en Dios Murió Fue sepultado Y posterior a eso Experimentó La resurrección Hoy Todos los justos Dice la Biblia Incluyendo a David Por ejemplo Dice Hechos Que están Durmiendo El sueño De la muerte Esperando a que Jesús Venga por segunda vez Para que se cumpla La promesa Del Señor Jesús Que los muertos En Cristo Resucitarán Primero Para vida eterna Que esa sea Tu experiencia Y mi experiencia Es decir Si hemos de estar muertos Hemos de resucitar Y si hemos de estar vivos Seremos transformados Pero la experiencia Final Que buscamos Es la salvación En Cristo Jesús Y vida eterna Con Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Ebre Robler Recuerda Hoy es el día De tu salvación